La gran Kudriyavka. ¿Verdad que no te suena de nada? Ahora si te digo, Laika, Sputnik, Unión Soviética, Carrera Espacial, creo que ya hay un par de ideas en tu cabeza. Vamos a recordar y conmemorar la historia del primer ser vivo enviado por el hombre que orbitó la Tierra, la valerosa perrita que desveló parte de los misterios de los efectos de la microgravedad en los seres vivos y que dio paso a las primeras misiones tripuladas por seres humanos, aunque como todo gran avance, el precio era alto y alguien tenía que pagarlo. Nos vamos a ubicar el 4 de octubre del año 1957, cuando el satélite artificial Sputnik 1 hacía historia siendo el primero en orbitar nuestro planeta Tierra de forma exitosa, lo que significó un logro grandísimo para la Unión Soviética y un paso importante para liderar la guerra espacial sobre los Estados Unidos. Pero sus alcances iban mucho más allá. Llevar metales y plásticos a la órbita terrestre no sería suficiente, así que la meta a corto plazo era poner un ser humano en órbita y traerlo de vuelta sano y salvo. Pero había un problema grandísimo. Nadie sabía cómo afectaba a nuestro cuerpo la falta de gravedad. Algunos de los científicos de la época estaban convencidos que un ser humano era incapaz de sobrevivir a las duras condiciones del lanzamiento y mucho menos de estar en el espacio exterior, pero esas eran solo suposiciones. Nunca se había enviado un ser vivo al espacio exterior para poder afirmarlo. Lo anterior llegó a la búsqueda de voluntarios por las calles de Moscú, los cuales serían expuestos a esas infernales condiciones y así la Unión Soviética y la misma humanidad podría dar una respuesta a esta incógnita. Para sorpresa de todos, tres participantes se listaron para el dichoso experimento. ¿Y cómo fue que estos tres accedieron a ser parte de una misión casi suicida? Probablemente bastó un par de huesos o unas croquetas y un poco de fuerza brota soviética. Así es. Una perrita de nombre Kudryavka y otros dos perritos callejeros fueron los valientes afortunados que competirían por una plaza en la nave espacial Sputnik 2. Los tres participantes fueron sometidos a un riguroso entrenamiento. Después de todo, iban a ser cosmonautas y héroes nacionales. Kudryavka fue la que más destacó en las pruebas y a puro pulso se ganó el honor de ser la tripulante de esta nueva misión, además de recibir el nombre con el que muchos la conocen, Laika. La nave Sputnik 2 era prácticamente una réplica del Sputnik 1, aunque debió ser modificada para llevar cómodamente a su tripulante. La cabina presurizada y climatizada con una atmósfera respirable completamente acolchada permitía que Laika estuviera acostada de pie y tuviera espacio para comer. Un arnés mantenía a la perrita firme en su posición y una bolsa sujeta a su parte trasera se encargaba de recolectar los excrementos. Los elementos más importantes de esta misión fueron un par de electrodos adheridos al cuerpo de Laika, los cuales monitoreaban sus señales vitales, un contador Geiger que mediría la radioactividad y espectrómetros que medirían puntualmente la radiación solar y los rayos cósmicos. 31 de octubre de 1957, tres días antes del lanzamiento, todo el personal encargado se encontraba en el cosmódromo de Baikonur ultimando los detalles de la misión y se verificaba que todos tuvieran orden con la nave Sputnik 2 y con la versión modificada del cohete R-7 Semi-Orca, que sería el encargado de ponerla en órbita. Mientras todo esto pasaba, la valiente perrita Laika era ubicada en la cápsula de la nave junto con su traje espacial diseñado a medida y con esto se verificaba el buen funcionamiento de la instrumentación y soporte vital. Pasó el tiempo hasta que ya solo quedaban unas pocas horas para el despegue del Sputnik 2. Es entonces cuando uno de los técnicos procede a ubicar la perrita en su posición final y antes de cerrar definitivamente la escotilla de la nave, se acerca al expectante animalito, le da un afectuoso beso en la nariz y le desea un buen vuelo, sabiendo éste que no iba a sobrevivir. ¿Pero cómo era que este técnico estaba seguro de esto? La nave Sputnik 1 no fue diseñada para ser recuperable y no había diferencia con la Sputnik 2. El plan de la Unión Soviética era sacrificar a Laika con comida envenenada pasados 10 días de la misión, todo en nombre de la ciencia y la Guerra Fría. Solo 32 días después del lanzamiento del Sputnik 1, el 3 de noviembre de 1957, despegó esta misión con el primer ser vivo a bordo rumbo a la órbita terrestre baja. Cuando la nave alcanzaba su máxima aceleración en el ascenso, el ritmo respiratorio de Laika era cuatro veces mayor de lo normal y su frecuencia cardíaca era de 240 pulsaciones por minuto, más del doble de lo normal, indicador del tremendo estrés al que estaba siendo sometida, aunque se esperaba que al entrar en órbita sus signos vitales se normalizaran. La Unión Soviética había demostrado que un ser vivo entrenado era capaz de soportar las duras condiciones del despegue. Primera barrera superada. Alcanzada la órbita baja, la punta cónica del Sputnik 2 se desprendió conforme a lo planeado, pero la sección central del sustentador del cohete R-7, que también debía desprenderse, no lo hizo correctamente, afectando el buen funcionamiento del sistema de control de temperatura. Como problema adicional, parte del aislamiento térmico se desprendió, resultando todo lo anterior en una temperatura de más de 40 grados al interior de la cápsula. Fueron necesarias tres horas desde la entrada en órbita para que el ritmo cardíaco y respiración de Laika se estabilizaran y, aunque se encontraba muy estresada y acalorada, continuaba ingiriendo su comida. Los minutos en órbita fueron pasando y Laika se fue debilitando, hasta que solo unas pocas horas después, sus signos vitales se detuvieron por completo. El enorme estrés al que fue sometida, en conjunto al intenso calor al interior de la cápsula, llevó al animalito a experimentar severos síntomas de deshidratación, reducción de la presión arterial y, finalmente, una falla gradual de sus órganos vitales, apagando así la vida de la valerosa perrita. La Unión Soviética tenía en su poder los datos que necesitaba. Sí era posible la supervivencia de un ser vivo en el espacio. Todo dependía del buen funcionamiento de los sistemas de la nave enviada. Segunda barrera superada. Tras este terreno experimento con Laika, ocho perritos más fueron enviados al espacio en vuelos orbitales, de los cuales seis regresaron con vida. En agosto de 1960, Belka y Estrelka estuvieron cinco días a bordo del Sputnik V, que se diseñó para ser recuperable, y volvieron sanos y salvos a la Tierra. En diciembre de 1960, Tsiolka y Muska estuvieron en el espacio a bordo del Sputnik 6, pero debido a un error en la navegación durante la reentrada, la nave fue destruida intencionalmente en pos de proteger los avances tecnológicos, cobrando otras dos vidas inocentes. En marzo de 1961, Chernushka y Vyoshdoshka estuvieron en el espacio en momentos diferentes y regresaron sanas y salvas a Tierra. El 12 de abril de 1961, la nave Vostok 1, con el cosmonauta Yuri Kakarin a bordo, despegó rumbo a un exitoso vuelo orbital que duró 108 minutos, marcando uno de los mayores precedentes de la historia moderna. En febrero de 1966, Vyterok y Ugolyok estuvieron en el espacio durante 22 días a bordo de la nave Vostok en la misión Cosmos 110, regresando exitosamente a la Tierra. Fueron los últimos perritos de los que se tiene registro en ser usados por la Unión Soviética para este tipo de experimentos. Por décadas se hicieron un par de afirmaciones contradictorias respecto al resultado del experimento con Laika. Algunas fuentes decían que había sobrevivido durante cuatro días antes de desfallecer por el sobrecalentamiento de la cápsula. Otras fuentes decían que había muerto por falta de oxígeno debido a una falla en las baterías. Y otros decían que, conforme a lo planeado, se había aplicado la eutanasia 10 días después. La verdad no fue revelada al mundo hasta el año 2002, cuando el científico Dmitry Marashenkov, quien participó en el lanzamiento del Sputnik 2, reveló que Laika había muerto entre 5 a 7 horas después del despegue debido al estrés y sobrecalentamiento de la nave. También expresó lo siguiente, resultó prácticamente imposible crear un control de temperatura fiable en tan poco tiempo. Cuando un hombre mata a un tigre, lo llaman deporte. Cuando un tigre mata al hombre, lo llaman ferocidad. Cuando miras a los ojos de un animal rescatado, no puedes evitar enamorarte. El hombre es el más inteligente de los animales, según dice él. Maltratar a los animales es demostrar cobardía e ignorancia. El hombre es el animal más cruel. Maltratar a los animales, Gracias por ver el video.